Buenas, ¿cómo andan por ahí? Espero que anden muy bien. Ahí estoy viendo que ya hay varios metidos ahí en el chat. Muy bien, muchas gracias. Vi que hoy estuvieron ahí en el estreno algún videito que publicamos en YouTube. La verdad que estoy muy contento porque cada vez son más las personas que se suscriban a los canales y está bueno que se difunda lo que sucede con esta problemática. En el día de hoy vamos a tener el testimonio de un sobreviviente. Es una persona que yo conozco hace muchos años y que hace tiempo yo quería que tengamos su testimonio. Y se dio la casualidad que comenzamos con esto de YouTube y Twitch en vivo y demás. Y dije, bueno, vamos a hacer una columna con el testimonio de varios sobrevivientes. Y automáticamente se me vino a la cabeza su testimonio porque la realidad que van a ver que se van a sorprender. Lo que le ha sucedido a él es algo que le ha sucedido a muchos chicos y está bueno que lo escuchen de primera mano. Como hay organizaciones que dicen que los homosexuales son enfermos, que hay que curarlos, que hay que convertirlos. Fue el caso de Leo. Leo con tan solo 15 años ya era expuesto a torturas psicológicas. Veremos si algún otro tipo de tortura. Para convertirlo en heterosexual y así poder servir a Dios. La realidad que es un testimonio desgarrador. Y vamos a escucharlo a Leo. Vamos para allá. Leo. Hola Pablo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Qué andamos? Tenerme paciencia que sigo arruinado en la garganta. Estoy mejor que la semana pasada. Hace como 20 días que vengo con esto. Terrible. Pero encima es tanto el dolor que a veces parezco francés. Tengo un acento francés. Bueno, muchos lo conocen a Leo. Espérenme que siempre cometo el error de no activar el audio. Ahí está. Muchos lo conocen a Leo. Es alguien que está, que nos acompaña siempre a diario. Participa en todo lo que hacemos. Así que bueno. Leo, fijate si tenés la transmisión en otro teléfono o algo para que no se escuche con eco porque escucho como algo que se filtra. No, no. Estoy yo solo. Desde acá no tengo ningún ruido acá en casa. ¿Por ahí vos tenés un parlante después de ser? No, nada, nada. Escucho como un eco. No sé. A ver que me digan ahí en la transmisión a ver si se escucha bien. Si ustedes me dicen que se escucha bien le metemos. Pero escucho como que hay un retorno. Yo a vos te escucho bien. A ver, ahí se fue me parece. Bueno, empecemos. Leo, hace mucho que veo que vos querés dar tu testimonio. Cuando nos contaste por primera vez no estábamos haciendo todo esto en YouTube y Twitch. Y bueno, ahora que lo estamos haciendo dije, pensé en vos desde hace tiempo. Inclusive cuando estaba armando la charla de conversión y todo eso, dije, se me vino a la cabeza tu nombre porque dije, es un caso que refleja todo lo que estamos hablando. Esperáme que lo voy a preguntar a la gente porque sigo escuchando como un eco, ¿viste? Dale, dale. Sí, hay un retorno. Sí, se escucha un retorno. ¿Vos por dónde estás escuchando el sonido? Por el parlante común del celular. Ah, por eso, por eso. ¿No tenés unos auriculares? Tengo de esos, sí. Dale, dale, te esperamos. Sí, porque se escucha el retorno de mi audio en tu micrófono, en tu celular. Ahí lo traigo. Dale, dale. Bueno, mientras que Leo trae unos auriculares para que se escuche mejor, hablamos entre nosotros. ¿Cómo andan? ¿Bien? A ver, voy a ver el chat, a ver quién anda por ahí. Están a full hoy, ¿no? Sí, sí, ya vamos a ver si lo solucionamos. Batman, ¿cómo va Batman? Che, ahora que estoy viendo un par de personas ahí en el chat. Les pido, por favor, el Discord, hay salas, hay salas. Hice un montón de salas. Perdí dos o tres días haciendo salas. Salas de todo tipo, con etiquetas, para videos, para memes. Los que participan del Discord, miren las salas. Si se dice salas, no sé, recomendaciones de película, videos, pongan solamente el link y una reseña. Después, para hablar y hablar y todo lo que ustedes quieran hablar, usen el que se llama Mundo Abierto. Todas las demás salas, usen la discreción, o sea, ¿por qué? Porque lo ideal es que cualquiera que entre y esté al pedo en la casa y quiera, no sé, leer un libro, vaya a la sala de libros y encuentre libros nada más. Máximo, el libro y una reseña del libro. O la película y una reseña de la película. Pero no se pongan a debatir y a poner videos de YouTube y demás. Pongan películas, series, documentales, solo eso. Y en el de libros lo mismo, y en el de memes lo mismo. Porque si no se pierde. En la sala de series y demás. Sí, Batman, para vos también va. En la sala de películas y demás se pusieron a hablar un choclo así. Hoy tuve que estar borrando mensaje y mensaje porque la idea es que la gente entre y vea película. El link y de último una descripción de la película, ponele. Pero después para hablar usemos el que dice Mundo Abierto. Si no, tenemos un par de moderadores que van a empezar a bañar. A bañarse, no, a bañar. Van a empezar a mandar multas, los van a bajar del servidor, los van a eliminar. Y se van a armar quilombo. No, pero yo aclaro porque lo ideal es que usemos la sala para lo que es. O sea, porque si no, no aprovechamos todas las virtudes que tiene el Discord. Y además, mi idea también es hacer futuras charlas o videos con esos recomendados. Con los memes y con todo lo que vamos subiendo. Sí, nos pusimos la gorra. Así. La policía de Discord. Sí, no, pónganse las pilas, che. No, no, no fue. Estoy hablando con usted, loco. ¿Ya quieren que hable con Leo? No me banca ni dos minutos. Bueno, vayanse, saben dónde se van. Ahí lo pongo a Leo. A ver que nos cuente su historia. Nos reímos antes de ponernos serios. Ahí vamos, ahí vamos con Leo. Esperá, ahí te puse, a ver. Hablá, hablá. Ahora sí, ahora sí. Se escuchaba mi retorno. O sea, decía hola y del otro lado se escuchaba hola, hola, hola. Y después me bardean, ¿viste? Acá no me dicen nada porque estamos en vivo, ¿viste? Acá nadie tiene coraje. Pero después cuando lo subo a YouTube, me empiezan a bardear todo. Decir, eh, porque hablaste mucho y porque se escuchaba con eco. Como si ellos me pagan un sueldo, ¿viste? O sea, que me pagan y yo no me puedo equivocar. No puedo mandarme una macana con el audio. O por ahí soy pobre. Por ahí tengo un micrófono que no anda. Y te bardea la gente. Hay gente que te bardea, ¿viste? Dice, eh, pero se veía mal. Y la rep... Claro, sí, sí, que pongan dólares. Dólares, porque esto es todo importado en dólares. No, olvídate. Y yo sabré que compré un par de cosas antes que se vaya a las nubes. Algunas otras cosas que ya estaba caro en ese momento. Pero no sé, tuve un ejemplo. La webcam me salió un montón. Y después bajaron, subieron. Es todo un quilombo, ¿viste? Pero la gente no se pone a ver eso. O sea, que uno hace las cosas de buena onda y demás. Pero la realidad es que acá el mayor problema es que no me salen las cosas, ¿entendés? Yo las focalizo. Digo, voy a imaginarme, voy a mentalizarme un sobre madera con 5.000 dólares. Pero no me sale. Como este pibe, ¿viste? Que dice que se encontró en Nueva York. Al final terminó no sé qué mierda. Y le dijeron, tomá, acá está lo tuyo. Y le dijeron, den 5.000 dólares, ¿viste? La realidad es que a mí esas cosas de la abundancia y todo eso, no me sale. Quizás me tendría... Por ahí me tendría que mandar en un mandala para juntar guita y poder comprar las cosas, ¿viste? Pero ya te digo, yo me mentalizo, me focalizo. Pero no me sale el tema de encontrarme, ¿viste? Te mentalizás 5.000 dólares y te aparecen en el sobre madera y ya. Ah, pero no, no me sale. Está difícil. Está muy difícil. Así que bueno, a la gente que rompe las... Con el tema de que sonido... Este micrófono anda joya y demás. Pero para ahí los chicos que están del otro lado, que de onda, lo hacen con un celular o con lo que sea. Banquen un poco, che. No tenemos todas las mismas posibilidades económicas. De última, podemos hacer una cadena de donativos para la gente que quiere escuchar mejor después, ¿no? Muy buena idea. Así que bueno. Che, Leo, te quiero agradecer nuevamente para los que se perdieron la presentación. Leo hace un montón de años se contactó conmigo. Como muchas otras víctimas necesitan canalizar ese dolor y una forma de canalizarlo es contándole a la gente lo que han vivido, lo que han sufrido. Porque ese daño es muy difícil de olvidar, es muy difícil de sanar. Y creo que parte de esa sanación es ayudar a los demás. Y una gran forma de ayudar que tenemos los sobrevivientes es contar nuestra historia, explicarle a la gente que esto sucede, que hay un montón de estas organizaciones que funcionan en las sombras y que dicen que los homosexuales son enfermos, que hay que expulsarlos o que hay que convertirlos y que si no son como ellos creen que deben ser, hay que expulsarlos y denigrarlos. Tenemos casos de chicos que se han suicidado porque no han sido aceptados por su familia. Recuerden que muchas veces los chicos son captados juntos a sus tutores. Y bueno, los tutores cuando ven que la organización coercitiva dicen que esos chicos no van con las doctrinas que ellos imparten, los expulsan. Y realmente el daño psicológico que le ocasionan es terrible. Tenemos casos de suicidios. Tenemos casos de chicos que no eran homosexuales y de igual manera fueron expulsados de estas organizaciones porque se han enamorado de una chica que no pertenecía a la organización. Entonces está bueno demostrar que detrás de toda esta vulneración de derechos hay muertes y hay daño que hoy en día la justicia es como que no existe. O sea, todo lo que ha sufrido Leo y lo que han sufrido otras víctimas es como que no existe para la justicia. Y realmente es muy grave lo que está sucediendo. Creo que ahora por ir con el Ministerio de la Mujer y Diversidad y Género puede cambiar la historia. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Desde lo que es la violencia extrema a nivel diversidad y género, se han interesado mucho en la problemática porque hay muchos chicos que han sido vulnerados totalmente por tener una elección sexual distinta a la que la organización promueve. Entonces va a estar bueno escucharlo a Leo. Leo, andás por ahí. Sí, sí, me estoy acomodando porque no se veía nada. Sí, fíjate de ponerle un poco de luz porque si no van a pensar que sos la sombra del amor. Ahí está, ahí está. Está difícil, está difícil. Ah, viste, pero acá rompen las pelotas con todo, ¿no? Que se ve muy claro, que se ve muy oscuro, que es blanco, que es negro, que tiene un micrófono grande. Bueno, ya vamos solucionando. Antes no se te escuchaba, se escuchaba con eco. Solucionamos lo del eco. Ahora rompen la bola que no se te ve. No, pero la verdad, no se ve. Vamos de poco, igual no soy muy blanquito que digamos. Bueno, ¿viste? Ese es otro problema, ¿viste? Por eso te habrán excusado. Sí, sí. Bueno, ¿se escucha bien? Le pregunto a la gente porque después me rompen las paciencias que se escucha con eco. A veces se escucha doble porque son las configuraciones que a veces uno es culpa mía. Pero bueno, creo que se escucha bien. Bárbaro. Bueno, Leo. Perfecto. Te vuelvo a agradecer que tengas el coraje de hacer esto, que es difícil. La gente del otro lado por ahí no se da cuenta, pero para un sobreviviente dar la cara y contar lo que le ha sucedido es muy difícil, es revivir cosas dolorosas que nos han hecho, que hemos vivido. Y realmente yo valoro mucho eso porque es muy desgastante. Contanos, Leo, cómo llegaste a esta organización, cómo se llama. Bueno, llegué a los 14 años y pico. Una amiga me habló de este lugar. ¿Llegaste o te hicieron llegar? ¿Vos solito fuiste? Fui yo solo. Porque estaba con muchos problemas familiares y ya... Onda que ya no sabía ni qué hacer con mi vida. Mucho quilombo con mis viejos. ¿Esta chica que te lleva era de tu edad o era mayor? Era unos años menos. Una amiga mía era. Ah, una... Sí. ¿Los padres de ella iban a esta organización? No, ella fue con unas amigas, todos jóvenes, y vio que pasaban cosas raras en ese lugar. Qué historia, ¿eh? Qué historia, ¿eh? Porque habitualmente los que suelen llevar a sus hijos obligadamente son los tutores. Pero en este caso, digamos que es más grave. Es más grave tu caso, ¿eh? Porque realmente que siendo menores de edad vos hayas ido y te hayan dejado y te hayan abierto las puertas, sin autorización de un adulto es grave. Sí, empecé a ir solo. Bueno, fui con esta amiga y después empecé a... Llevé a mi viejo, digamos. ¡Ah, al revés! En esta historia. Sí. Es increíble. Pero mi viejo ya era creyente. Ella era creyente, así que no le costó. Pero vos lo metiste dentro de esta organización. ¿Era creyente de...? Sí, sí. Vamos a aclarar, o sea, uno puede creer en lo que quiera, mientras que no haya una organización o un tercero, aprovechándose de esa vulnerabilidad o esas creencias para abusarte o vulnerar tus derechos. O sea, no tiene nada de malo ser creyente. Lo que tiene de malo es que haya organizaciones coercitivas que se camuflan detrás de ciertas creencias para captar a gente en situación de vulnerabilidad y abusar de ellos. Exacto. Yo lo que me refiero es que a él no le costó ir. Yo era ateo directamente. Fui porque yo ya no sabía dónde ir. Había recurrido a distintos lugares y eso fue mi última opción antes de morir, digamos. ¿Qué te andaba pasando? Mínimamente, si podés contarnos. Yo te pregunto como para que la gente entienda que las víctimas no caen. Las víctimas son captadas. Sin creer tu amiguita, seguramente vio que estás en un momento de vulnerabilidad y desde esas organizaciones le dicen chicos, nosotros acá vamos a ayudar, tenemos las soluciones. Y bueno, ellos piensan que realmente están ayudando a sus amigos. Claro, la intención de ella era ayudarme porque me vio destruido. Bueno, tenía problemas con mis viejos, me peleaba con los dos y mis viejos están separados desde que yo era chico. Mi vieja se cansó de mí, me mandó a vivir con mi viejo. Después de vuelta con mi vieja, todo así. Yo en ese momento estaba en pareja, desde los 14, con un chabón 11 años más grande que yo. Uy, qué historia la tuya, Leo. Sí, y el chabón estaba como re obsesionado conmigo, no me dejaban ir al baño solo. O sea que eso es un abuso sexual. Podría decirse. No, para la ley, si él tiene 11 años más, era mayor y vos eras menor. O sea, ojo. Ojo, uno a veces ve las cosas de un lugar y todo tiene por qué en la ley. O sea, la ley dice, no hay una maduración mental de un chico tan chico como lo eras vos. Y ahora que me está diciendo encima que no era tan bueno. Sí, sí, tal cual. Se empezó a obsesionar mucho conmigo, no me dejaban ir al baño solo. Y yo lo quería dejar y no podía. Y así que era como que, ah, y bueno, yo vivía teniendo pesadillas. Tenía fobia social de todo, tenía. Muchos problemas. Problemas de la escuela, con el bullying y todo eso. Entonces llegó un momento que exploté y dije, no, y más. O sea, o busco ayuda o me mato. Desde muy chico tenías clara tu orientación sexual. O sea, no fue que tenías dudas y que de la noche a la mañana dentro de esta organización descubriste que, no sé, que tenías otra elección sexual. No, yo ya hacía años que sabía lo que me gustaba. Pero digamos que con todos los mensajes y con todas las cosas que te hablan ahí, por lo menos en mi caso, como me hicieron dudar. Es más, hasta supuestamente Dios les mostró que había una chica que Dios había creado. Para, 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 para. Vayamos paso por paso. Vayamos paso por paso. ¿Tu amiga te lleva? ¿Cómo te reciben? Yo quiero ir paso por paso para, en todos los casos, que la gente vea los mecanismos también. O sea, que pueda analizar los casos y que se dé cuenta que todo lo que nosotros decimos son mecanismos, técnicas de persuasión coercitiva, que se emplean estratégicamente y siempre de la misma forma. Entonces, una víctima, situación de vulnerabilidad totalmente, menor de edad. O sea, todo a favor tenía. O sea, lo captan porque está en una situación de vulnerabilidad extrema. Ahora, cuando lo llegás, cuando llegás a la organización, ¿cómo te reciben? Bueno, no hago más que pasar la puerta que había varias personas con una sonrisa enorme y que nos abrazaban. Bienvenido, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que bueno que viniste. Todo muy color de rosa, era como que, como si entraba al paraíso. Como entrar a una nueva familia. Exacto. Te estaban dando todo lo que vos no tenías. Un bombardeo de amor terrible. Seguramente el líder, seguramente eran todos carismáticos, me imagino. Sí, sí. Todo demasiado lindo. Y bueno, después de los abrazos te tomaban los datos en la puerta. Nombre, apellido, dirección, teléfono. Para después consolidar, como dicen ellos. ¿Consolidar? ¿Y a qué se refieren con consolidar? El trabajo de consolidación es cuando después en la semana llaman a las personas para preguntarle cómo estuvo su semana, si vieron una mejoría después de ir a la iglesia, le preguntan de paso a qué otras necesidades tienen, si quieren que vayan a orar a la casa. Hacen un estudio detallado del perfil de la víctima que van a captar, digamos. Claro, y lo anotan en papel a todo. A granillas, sí. ¿Cómo se llama esta organización? Ministerio Internacional Rey de Gloria. Hoy en día, antes tenía otro nombre. Y esto responde a lo que siempre decimos, es que cuando van sumando denuncias, van fusionándose, van cambiando de nombre, cambiando de lugar geográfico. Esto es para seguir captando víctimas que están desprevenidas. Porque si vos ponés el nombre en Google, hoy en día te sale el testimonio de Pérez, o la denuncia, o siempre hay algo. Entonces lo que buscan siempre es maniobrar de cierta manera como para que no los encuentren. ¿Y qué sucede después? ¿Lo llaman? ¿Llamaron en tu casa? ¿Estaban tus viejos? ¿Lo atendieron ellos? No, yo daba mi celular. Y nada, no recuerdo yo que me hayan llamado, pero después de la reunión, al final de la reunión, oraban persona por persona. Adelante. Y bueno, yo pasé y lo único que dije era el tema de las pesadillas. Después de la semana vi que había dejado de tener ese problema. Entonces pensé, como que no era chamuyo el lugar, así que volví a él por mi cuenta. ¿Nunca hiciste terapia? ¿Padres ausentes? No, no, fui a una psicóloga meses antes de ir a este lugar, pero la dejé cuando empecé, la iglesia, digamos. ¿Y por qué la dejaste? ¿No te cerraba el tratamiento? ¿No te llegó a convencer la psicóloga? La psicóloga directamente no me decía nada. ¿Era una de esas que te dicen, ah, barra, sí, hace que anota, y después te dicen, bueno, chao, listo, es como que deja que hables, que hables, y nada más? Claro, estuve una hora en silencio mirándome, y las pocas veces que hablaba ella era para hablarme de cosas del pasado, que yo salía más enojado de ahí, no me daba una solución o un consejo o algo. Y lo que debo decir a favor de los psicólogos es que a veces es un proceso largo, el de la terapia, y es como que van buscando resolver problemas históricos, y a veces el problema que tenemos con esas terapias es que la gente hoy en día busca soluciones, bueno, hoy en día no, siempre, uno busca soluciones exprés, soluciones rápidas. O sea, te duele la muela, sácamela, o sea, no quiero que me duela más. Entonces, realmente a veces mucha gente termina siendo captados por estas organizaciones coercitivas, justamente como te pasó a vos, porque claramente vos no eras una persona madura en este caso, pero bueno, en el caso de las personas maduras sucede que no le dan tiempo a las terapias muchas veces, o van a un profesional que no dan en la tecla, y bueno, es como el juego perfecto para terminar siendo captados, como te sucedió a vos. Sí, sí, en mi caso generalmente ni me hablaba, era esperar que yo hable y yo no hablaba, porque yo no era de contar mis cosas y no me preguntaba. Sí, y era muy cerrado, muy... me guardaba todo para mí. ¿En qué localidad está esta iglesia, digamos? En Tandil. En Tandil. ¿Y sigue estando en el mismo lugar donde vos fuiste? Donde empecé, no. Antes estaba medio alejado del centro y ahora está en pleno centro, en la calle principal de Tandil. O sea, que digamos van prosperando. Sí, sí, fueron prosperando, cambiaron de nombre, de líder, porque los pastores tenían a su vez pastores, y cambiaron de líder los pastores también. Van prosperando. Seguramente el pastor andaba en Bici, ahora debe tener un lindo auto. Andaba en una zanelita y después pasó un C4. Que no te escuche mi mujer porque va a decir, ¿ves? ¿Ves? Siempre eligiendo el mando incorrecto, siempre estás haciendo macana. Mirá, mirá, nosotros andamos en Bici. Mi mujer me jode siempre con eso, ¿viste? Cuando vemos noticias, dice, ¿viste? ¿Viste? Me dice jodiendo, ¿viste? Como a nosotros nos cuesta todo un montón, como a todo el mundo. Sí, por supuesto. Y más con una lucha tan desigual, cuando estamos, porque siempre estamos hasta las manos, endeudados. Me dice, ¿viste? A vos siempre te pasa lo mismo por elegir el lado incorrecto. Y me dice, ¿por qué no te pones en la iglesia? ¿Por qué no te pones a un curso multinivel, a algún telar de la abundancia, algo? Pero siempre nos rimo por eso, ¿viste? Son muy buenos negocios. Sí, son buenos negocios y grandes fábricas de generar víctimas y muerte. Sí, sobre todo. Entonces, 14 años, ¿lláman a tu casa, lo atienden tus viejos, a los pastores? No, no, siempre hablé yo y llamaban los líderes, los pastores como que designaban tareas, nada más. Entonces, describimos la estructura jerárquica. Había iniciados, vos eras un iniciado, digamos, estabas inicial. Claro, y en ese momento estaban solamente los pastores y líderes de célula, que eran personas que llamaban a la gente y después hacían reuniones particulares en casas. Ah, vos agarraste, claro, vos sos joven. Claro, agarraste la época nueva. Sí, recién empezaba la iglesia esa. Este diagrama de papá, mamá, y hacen como filiales en la casa de muchos adeptos o instructores, es algo medianamente nuevo. O sea, nuevo, debe tener una década, 10 años, 15 años. Pero lo han hecho como para ser tipo Herbalife. O sea, hacen reuniones en las casas y de eso que recolectan se lo llevan al templo después. Y lo que exigen, les exigen que junten determinada cantidad de dinero. Sí, sí, en las células decían que lleves amigos, vecinos del barrio, aprovechan a tomar los barrios. Bueno, pará, 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 paso por paso. Bueno, llaman a tu casa. ¿Lo convencen a tus viejos para que te dejen ir o no hablan con ningún tutor y vos vas? No, yo me mandé solo, no, nunca hablaron para pedir permiso, nada. ¿Y no pedían ninguna autorización? ¿No preguntaban por tus viejos, nada? No, no, nada. Mi hijo fue porque yo lo llevé, si no, tampoco. Qué lugar, eh, qué lugar turbio. Porque que sea una iglesia o no, que haya un menor de edad y que no pregunten por sus tutores, es medio, medio controvertido, por no decir, medio ilegal. Supuestamente va a ser una iglesia de jóvenes, por eso ahora está llenísimo de jóvenes. Claro, pero... Puros jóvenes menores, la mayoría. Pero la realidad que, no sé si tendría que haber una autorización firmada por un adulto. Debería, igual los menores que los padres no los dejaban ir, los hacían ir igual, así que es como que... En Tandil estaban, en Tandil, ¿no? En Tandil, y siguen acá, están acá cerquita. Me estás dando tanto... Cada vez que me vas contando me dan ganas de hacer cosas. Por eso hace rato que trato de hablar con vos, porque hay bastantes cosas turbias. Bueno, la cuestión es que vos vas, empezás a ir, y ¿cómo se empieza a dar? Bueno, después de la reunión yo me quedaba, y mucho tiempo después de que terminaba la reunión, porque no quería ni volver a mi casa. La música muy armónica, todo muy paz y amor, yo no quería ni volver a casa, que era un caos total, un griterío. Claro, porque estabas re bien. Entonces, sí, entre comillas. Terminaba la reunión y bajaban los del altar, los músicos, y bueno, ahí aprovecharon y me presentaron a uno de los líderes que era músico, el líder de jóvenes. Eran jóvenes también, ¿no? Seguramente. No eran chicos, pero eran jóvenes. Suelen poner gente como lo más cercano a la imagen de un joven. Bueno, buena onda, me gusta esto, o sea, para tener una llegada. Sí, sí, jovencitos los líderes, buena onda. ¿Y? Y bueno, me empieza a hablar el líder, bueno, le paso mi número y todo, y ellos cada vez que van a una persona nueva, y arreglan una fecha y hora para ir a ministrarte, que sería orar por vos en la iglesia. Le contás todos los problemas de tu vida y oran por todo eso. Y te aconsejan, obviamente, también. Y... Ah, me faltó una parte. Bueno, yo quería dejar con mi pareja, lo quería dejar, pero bueno. Con este muchacho que tenía como 11 años más grande que vos, ¿era? Sí, yo tenía 14 años y 25. ¿Qué eran, novios? ¿No vivías con él? ¿O sí? El último tiempo él ya estaba quedándose mucho en casa. Me está jodiendo. ¿Y tu viejo no le decía nada? No, mi vieja muy... demasiado permisiva y liberal. ¡Oh, Dios! Pero él mostraba ser un ángel también, entonces como que... No, no, igual, ojo, no quiero que... Está claro que vos me conocés, no lo digo por el tema de que sea un hombre, sino por la edad, digo. No, sí, sí, por supuesto. Era un adulto y vos eras un niño de los 14 años. Sí, sí. ¿Sabía tu vieja que estaba con vos en ese sentido? Sí, 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 ella cuando se enteró lo mío, es como que mientras yo estuviera bien, ella no tenía problema con nada. Además, ella confiaba en él. Eso está bárbaro, el tema que, qué sé yo, hay ciertos límites que un padre por ahí tiene que tenerlo para no pasarse del otro... para cuidarte, digamos, ¿entendés? Claro. Sí, no, el tema es que ella trabajaba todo el día también y es como que confiaba en él y bueno, Leo está cuidado, está con esta persona. Digamos, Leo, digamos que todo esto que te ha ocurrido también ha tenido un montón de aristas vinculado a una desidia familiar, evidentemente, porque con 14 años que te dejen ese tipo de libertades es un tema. O sea, ya me has contado varias cosas y en todas hay una ausencia, una desidia, ¿entendés? Porque, o sea, más allá de que se pueda aplaudir que acompañe en tu elección, no resta que vos tenías 14 años, que estabas con un tipo que tenía 11 años más, que encima ya por sí eso ya no estaba bien, que vos te vayas a cualquier lado y ni siquiera vayan a preguntar che, ¿a qué iglesia está yendo mi hijo? O sea, es un tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí, igual yo a mi vieja le contaba todo, siempre fuimos de contarnos todo y bueno, ella sabía el lugar que yo estaba yendo aunque no estaba de acuerdo. Claro, el tema, Leo, que vos con 14 años, yo a mi hijo, yo le digo, está bien, contame lo que quieras, pero que te dice acá cómo son las cosas y sí o no, que vas o no, soy yo. Hasta que tengas 18 y te vayas de mi casa. Porque por más que tengas 23, estás en mi casa, vas a decir, mi regla. Soné muy, ya desde un viejo choto. No, pero la realidad es que está bueno que los padres tengan un límite por la protección del menor, ¿entendés? O sea, vos tenías 14 años y creo que no estabas bien cuidado. Pero bueno, de esto refleja tu caso. Terminaste captado por una organización coercitiva, maltratado por un tipo que era mucho mayor que vos. O sea, pero bueno, vayamos a la parte. Empezás a ir a esta organización, estabas re feliz porque es lógico, te abraza, te contienen, parece que estás viviendo en un mundo ideal, que en la realidad que todos, todos deseamos vivir en un mundo así, rodeado de toda gente buena, con una sonrisa impuesta todo el tiempo, como vos me decís, y ¿qué empezó a suceder ahí adentro? ¿Vos lo querés dejar en tu pareja y qué pasó? Claro, como te decía, yo antes de dejarlo, bueno, empecé esta iglesia y digo, bueno, lo voy a llevar a ver si se puede calmar y podemos arreglar la relación antes de cortarlo, porque dejarlo no me dejaba, entonces yo digo, bueno, voy a ver si puedo arreglar esto. Entonces lo llevé y después de una reunión el pastor daba consejería para parejas, para personas solas, entonces yo fui a la oficina del pastor con este chico. ¿Le llevaste a tu pareja? Sí, la verdad que no sé en qué estaba pensando. En serio, tu pareja tenía 25 años y vos 14. Evidentemente yo ni pensaba, pensé que me iba a aceptar, que iba a estar todo joya. Y claro, porque vos viste que eran todos re cool, re buena onda, cómo te envuelven psicológicamente, mentalmente, cuando decís, estos son todos macanudos. ¿Y qué pasó? ¿La cara del tipo sabía que vos eras gay, que te gustaban los chicos? No, hasta ese momento que, bueno, nos sentamos y le planteé la situación. Yo me río porque imagino la cara del tipo, te hubiera dado una cámara para sacar una foto. ¿Y qué pasó? ¿Qué cara puso? Se puso gris el tipo. Y bueno, nos sentamos, le explico la situación, que era un pareja, todo. El tipo una cara de odio, horrible. Sacó la Biblia y me dijo, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Y no mucho más que eso, oró por nosotros o por mí y listo, chau. Esta relación no es de Dios, listo. ¿Así de frente te dijo? Sí, sí, ahí se le fue la bondad y la sonrisa, todo. Y yo me quedé helado porque fue una respuesta de una reacción que no me esperaba de alguien tan sonriente. ¿Y tu pareja qué dijo? Salió reenojado de ahí. Salió manejando a las masas, casi chocamos ese día. Fue una cosa, una locura. Igual para darte bola y hacerte caso e ir al lugar, se ve que te apreciaba el tipo. Estaba muy, muy obsesionado conmigo. ¿Obsesionado o te quería? No, no, porque después me di cuenta que me engañaba. O sea, yo era un nene y los chabones... ¿Viste? ¿Viste? ¿Pero viste lo que te digo? O sea, que hay un abuso. O sea, es un aprovechamiento, ¿entendés? Es un aprovechamiento. Sí, o sea, yo era como un trofeo. Hay muchos chabones que buscan chicos bien jovencitos. Qué mal, qué mal. Y bueno, es otra historia horrible, ¿no? Y es una pena que tu vieja no haya podido ahí poner los puntos como para darte una mano con eso. Sí, no, ya no estaban todo el día. Bueno, ¿y qué pasó después de eso? Después de eso, bueno... ¿Vos cómo te quedaste? Ahí le corté el rostro y estuve re bajón porque lo tuve que dejar. No quedó otra y bueno, empecé solo a la iglesia. ¿Le cortaste el rostro a tu pareja? Claro, sí, sí. Yo le hice caso al pastor. Ah, o sea, terminaste con la relación. Porque el pastor, ¿qué te había dicho? Que no era algo que Dios quería. Claro, Dios creó al hombre para estar... Creó a la mujer para estar con el hombre. Yo en los versículos de la Biblia que hablan de la homosexualidad, que vas al infierno y todas esas cosas. ¿Y vos tenías miedo? Sí, yo una vez que fui a este lugar y empecé a creer, porque veía gente que exorcizaban ahí y empecé a creer en eso y todo lo que me dijeran yo lo creía. Por eso le hice caso. ¿Y qué le dijiste a tu pareja? ¿Que tenías que terminar la relación por Dios? ¿Por qué? Sí, que Dios tenía otros planes para mí y que bueno, que la nuestra no... Sí, yo sé que ahora se te escapó una sonrisa, pero tu sonrisa es la que veo en muchos sobrevivientes que a mí me pasa también. O sea, en la organización donde nosotros estamos creíamos que nuestro maestro era un ángel y que tenía la tarea de crear mil ángeles mal, más para salvar el mundo. Entonces yo también me reía porque decía, te lo estoy contando a vos y me vas a mirar con una cara de... ¡Qué estúpido! Pero realmente, o sea, las doctrinas irracionales, cuando uno es captado, cuando vos contás en qué consisten esas doctrinas, también estás demostrando el poder de manipulación y coerción que tienen estas organizaciones para introducirte el pensamiento mágico. Entonces, claramente, yo pensaba que era un ángel, mi maestro, y vos pensabas lo que te decía el pastor, que iba a ser el infierno, que Dios no quería que quieras otro hombre porque no era algo natural, también, sí. ¿Y cómo sigo? Bueno, otro día voy a otra reunión solo, cada vez que me sentía mal iba. Iba a todas las reuniones que había, a todas me iba, solo. ¿Cómo te sentías deprimido? Sí, sí, muy bajón y muy solo. ¿Vos en ese momento dejaste de tener relaciones? Con este chabón. ¿Pero seguiste con tu vida amorosa, con otro hombre? No, 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 no. En ese momento no. No, es como que corté con todo. Sí, me alejé de amistades, de todo el mundo me alejé. Esto era como una adicción. O sea, no te podías ir drogando porque está mal. Entonces uno se retrotrae y dice, no, no voy a estar con otro hombre porque realmente estoy pecando. Sí, sí, fue muy radical. Me alejé de todo. Y bueno, en esa otra reunión a la que fui, estaba el pastor solo ahí arriba. Bueno, termina la reunión baja y él se siente a hablar conmigo y me pregunta cosas de mi vida, de mi familia y todo. Y ahí es cuando él ora por mí, ora como que supuestamente cuando oraba. Y él le mostró que yo tenía carteles como que de chico me había antildado de homosexual y entonces yo me lo creí. Y ahí había hecho efecto. Yo te decía, si podés hacer memoria y decime, ¿qué es lo que te decía? ¿Por qué eras homosexual? Según él. Según él, eso, que veía carteles que desde muy chiquito la gente me había dicho, sos gay, sos puto, sos esto, sos lo otro. Y como que... Es como que el afuero te convenció a vos de algo que realmente no eras. Como que te enfermaron. Como que me maldijeron. Ellos me llaman maldecir. Ah, ellos decían que había sido maldecido. Maldecir es cuando soltás palabras negativas sobre otra persona. Sumado a eso, la ausencia de mi padre. Que si bien yo lo había llevado después a la iglesia, él estuvo ausente toda mi vida. Y esas dos cosas hicieron que yo termine siendo homosexual. O sea que le echaban la culpa a todo el exterior, justamente a la gente que por ahí te quería y podía tener un vínculo con vos, eran los responsables de que vos te puedas llegar a ir al infierno por ser homosexual. Sí. Y me imagino que la depresión y todo el problema que tenías era a base de todas esas doctrinas y todo eso que te estaban diciendo tu pastor. Y una vez que me metí de lleno ahí, que empecé a servir y todo, sí, parte de mis bajones que tenía cada tanto eran por eso. Por reprimirme, por tratar de fingir ser alguien que no era. ¿Intentaste tener una relación con una chica? Y sí. Como para ver si realmente era como te decían ellos, que era algo impuesto. Sí, había una chica, como te dije al principio, que ellos decían que Dios la había creado para mí, que iba a ser mi esposa. ¿Me estás jodiendo? Sí, ellos arman pareja, también son cupido. Estamos muy cerca de lo que es trata de personas. Hay de todo, tenés para ser dulce. Dentro de lo que es la trata está el casamiento arreglado y todo esto. Vamos avanzando y cada vez me estás dando más márgenes de cosas para hacer. ¿Y cómo ha sido el tema? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí adentro? Ocho o nueve años fácil. Y un montón de tiempo estuviste. O sea, los últimos años yo era como que dejaba y volvía, dejaba y volvía. Pero recién el año pasado dejé del todo y dije, basta con esto, ya no creo más en este lugar y en esta gente. En plena pandemia. Igual está bueno aclarar que hay distintas terapias de la llamada conversión. Hay algunas que son más sutil, hay otras que son mucho más graves, que te llevan a un campamento. Hay algunas que llegan inclusive al castigo físico. Pero en general, estos métodos son de tortura. Son tortura psicológica. Cuando vos todo el tiempo te están diciendo, sos homosexual, sos un enfermo, te ha enfermado tu familia, te ha enfermado la sociedad. Es una tortura psicológica. Y ellos le llaman, a esto también le llaman terapia de conversión. Ellos trabajan sobre la psicología para generar esto, que una persona que supuestamente fue maldecida termine cambiando su elección sexual. Entonces está bueno aclarar que hay distintas clases de terapias de reconversión. Esto que está contando Leo, lo hacen muchas organizaciones coercitivas, inclusive los mormones. He tenido un chico que hemos hecho una amistad hace como 10 años atrás, que me contaba que ellos lo ponían en una silla y lo sometían psicológicamente de tal manera que salían llorando de adentro. Era mucho más agresivo, pero era terrible. Entonces, ¿cómo ha sido esto, Leo? Bueno, vos hablaste de que en algunos lugares hacen campamentos y eso. Acá lo que hacían eran retiros espirituales. En toda reunión en la que fueras y que oraban por las personas, en todo retiro espiritual, lo que sea, aprovechaban para bombardearte más. O sea, no solamente decían te bendigo o Dios bendíselo, sino que aprovechaban para manipularte, para que vos dejes eso que estaba mal que estabas haciendo. En los retiros espirituales terminabas vomitando, llorando, hechos pedazos. También, bueno, eso es mío. Esos retiros lo que suelen hacer es llevar a la gente lejos, apartarla totalmente de sus seres queridos para tener más acceso y coercionarla con más fuerza. O sea, son uno o dos días donde la coerción es todo el tiempo estar coercionados. O sea, a los que no pueden someter totalmente en las reuniones, en estos retiros son uno o dos días de coerción todo el tiempo. Pero, ¿cómo terminaba la gente así? ¿Qué es lo que le hacían que terminaban de esa forma? Le hablaban de cosas de su pasado, o mediante la música también, todo era como todo un ritual que te llevaba a terminar llorando, desmayándote, o en trance casi. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso de Ricardo Ponce? Que hablamos inclusive, está con el psicólogo José Cueva, cómo hacen estos retiros. Lo mismo es, cambiarle la doctrina, cambiarle la doctrina. Pero es bastante similar, sí. En Benio Age ponele cristiano, evangélico, pero después hacen lo mismo. Hacen un quiebre emocional para acceder a la persona. ¿Qué hacen? Te quiebran y después te abrazan y te meten el contenido que ellos quieren. Y que terminaban todos llorando, terrible, y cómo volvían todos hechos una seda, digamos. Toda una seda, todos moqueando, recontra tranquilo, y después de los retiros la gente ya no dudaba en ir a la iglesia. ¿Tampoco le pedían un permiso escrito para llevarlos a los niños? No, no, nenes no dejaban ir a los retiros. Ah, ¿vos ya eras mayor en ese momento? Claro, a partir de 11, 12 años, ponele. Bueno, ¿era el menor de edad? Sí, sí, por supuesto. ¿Pero tampoco pedían autorización para llevarse a los niños? No, no, para nada. Con que los chicos vayan, que los dejen los padres o lo que sea, con que el chico llegue ahí, ya estaba. O seguimos avanzando y hay cosas que vemos que no sé, son insólitas. Sí, sí, es algo que me preocupa mucho, la manipulación de los menores. Ah, a mí me está preocupando mucho de los niños, ¿viste? Si siguen con esto, hay que hacer algo. Es que no van a parar, menos con los frutos que les está dando. A veces tenían pastores invitados de la ciudad, de la iglesia central, digamos, que estaba en Mar del Plata en ese momento, y me acuerdo patente, yo en ese momento estaba sirviendo. Después de servir, podías pasar abajo para que te ore ese pastor invitado, como que era una persona reugida, poderosa, y te iba a hacer más efecto su oración. Me acuerdo que yo me puse, cerré los ojos, y en un momento abrí los ojos para ver si venía esta persona a orarme, y el pastor se acerca a esta pastora y le habla al oído lo que tenía que orarme, a mí. Y se acerca a esta mujer y empieza a hablar, corto maldiciones, no sé qué, de tu papá, no sé qué, Dios te va a dar una familia, hijos, bla, bla, bla. Y ahí me empezó a hacer ruido. Como que sabía algo de vos, o sea, como que te estaban dirigiendo a algo con información que ya tenían recabada sobre vos. Claro, si yo no hubiera visto que el pastor se le acercó y le habló al oído, y me señaló, y no me he dado cuenta que... Como que le dijo por dónde te podía entrar, psicológicamente. Claro, si yo no hubiera visto de eso, creía que Dios le había mostrado, como en la mayoría de las veces. Qué terrible. ¿Y cómo ha sido la historia? Porque es todo muy mágico acá. Nos habíamos quedado que, bueno, te había dicho que era porque el exterior te había metido de eso, que vos tenías que ser homosexual, que tu viejo habían ayudado. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa situación? ¿Cómo te pegó a vos? O sea, empezaste con pesadillas, la depresión. ¿Cómo te pegó a vos en tu salud? Sí, bueno, yo ni bien llegué. Bueno, se me han ido las pesadillas que yo ya tenía, pero me volvió todo. Era como que era atormentado. Bajón, depresión, altibajos. Y según yo era porque no me aferraba a Dios del todo, pero... Era como que luchaba contra mí mismo todo el tiempo, porque tenía que dejar de ser quien era, y había veces que no podía. O sea, me re abajoneaba. Era una cosa muy fuerte, muy feo. ¿Y lo hablabas esto con alguien? ¿Con tu mamá? ¿Con alguien? No, no. Porque yo, bueno, le creía a ellos y no lo hablaba. ¿Habías dejado el tratamiento? ¿No lo hablabas con tu vieja? O sea, terrible. Ellos siempre te aclaraban que los procesos en los que Dios te ponía y las pruebas era algo por lo que había que pasar, y después vas a tener una victoria. O sea, que tranquilamente te podrías haber terminado suicidando, como le debe pasar a un montón de chicos que no sabemos en este momento por qué. ¿Quién lo iba a reclamar? Si vos te suicidabas, ¿quién iba a decir algo? Nadie iba a hablar nada. Y es que muchas veces lo pensé. De último iban a decir, bueno, es un chico que le hacían bullying en la escuela, o sea, no iban a ni siquiera cazar por donde venía. Lo peor de todo es que para lavarse las manos iban a decir, como hacen con la mayoría, que así terminan los que se alejan del camino de Dios. ¿Y cómo la piloteaste? Duraste un par de años conteniéndote y trataste de iniciar una relación con una chica de adentro? Sí, era como que yo me empezaba a fijar en una chica y ellos me decían siempre, esta es la chica que yo creo para vos, pero la chica nada, ni bola. Es más, un día fue asustada llorando a iglesia porque no quería saber nada con que la casen con alguien que a ella no le gustaba. Y vos, ni fa, ni cortaba, ni pinchaba, porque no te gustaba, o sí? Sí. ¿La querías? Sí, es como que me encariñé con ella, la llegué a querer, hoy en día somos como amigos y está todo bien, pero nada. ¿Pero no tenías una atracción sexual? No, no. No, lo tuyo era otra cosa. Sí, qué sé yo. ¿Y cómo sigue eso? Tuviste que seguir aparentando ser algo que no eras. Y yo después me metí en el liderazgo, empecé a ser líder asociado, que te asociás a un líder y lo ayudás a orar por personas, a consolidar, a visitar chicos, a atraer gente. Y yo en ese momento a veces tenía deslices, como quien dice, y nada, hacía la mía, era como que ya no podía aguantar. O sea, un chico joven, la hormona full. O sea que vivías una doble identidad. Doble vida. Una doble vida. Sí. Qué bajón, que te impongan eso de tan chiquito a tener que mentir continuamente. ¿Y de dónde eran esos chicos con los cuales tenías esos deslices? No, todos de acá. De acá de Tendil. De afuera, no, pero afuera de la organización. Ah, sí, sí, sí. No, porque por ahí había otros chicos en tu lugar. Ah, y más chicos, y más tarde sí, conocí a un par de chicos que iban a la iglesia. ¿Y cómo ha sido la historia ahí dentro de la iglesia? Cada vez que tenía un deslic tenía que no solamente pedir perdón, arrodillarme a Dios en mi casa, sino que tenía que contarle a mi líder todo lo que hacía. Todo lo que hagas, que se considera pecado, tenés que confesárselo a tu líder, y esa persona ora por vos, para que Dios te limpie. De tener relaciones, masturbarte, mirar a alguien, pensar algo indebido, entre comillas. Eso lo suelen hacer para luego extorsionar a los adeptos. Cuando alguien se quiere ir o quiere denunciarlos porque ve algún delito o abusos, lo que hacen, recurren al archivo de todos los secretos que le sacan a sus víctimas y los extorsionan. O mismo a veces le hace falta decírselo. Las víctimas saben todo lo que le contaron y saben que eso queda registrado. Sí, eso es cierto. ¿Y vos cuando le contabas que seguías con esta lección sexual? Además de decirte, bueno, te tenés que venir y contarnos todo lo que sucedió. ¿No te castigaban o cómo era la mano? Sí, me cagaban a pedo, sobre todo porque pasaba muy seguido. Y yo, sí, estuve años, así que iba que venía por este tema de mi identidad. Y bueno, un día me dijeron, vas a tener que ayunar y orar, me dijo el pastor, porque la Biblia dice que ciertos tipos de demonios solamente salen con ayuno y oración. También me agradaban mucho por la perversidad, por la perversión. Cada vez más castigos porque también los ayunos prolongados se utilizan dentro de muchos tipos, de distintos tipos de organizaciones para debilitar a las víctimas y así someterlos más y más. O sea, como que fueron probando muchas cosas con vos. Sí, sí, estuve el otro día justamente viendo eso. Busqué los tipos de control mental que existen y la mayoría los usan ellos. Es más, la madre del pastor abiertamente dice, nosotros antes de ser creyentes hacíamos control mental, íbamos a convenciones y... Me estás jodiendo. Sí, sí, como si nada. Pero yo en ese momento no sabía lo que significaba control mental. Bueno, ¿y cómo juntaban el dinero dentro de la organización? ¿Los hacían trabajar o algo los chicos? Bueno, principalmente convenciendo a todo el mundo de dar el diezmo, porque ellos iban a un público no cristiano, gente nueva, digamos, que no conozca ni de la Biblia ni de lo que es una iglesia real. Entonces los convencían de muchas formas de dar el diezmo y también había pactos, pactos y ofrendas sobre escomplata para que uno, digamos, invierta para que Dios te bendiga en el área que vos necesitabas. Claro, como para que un negocio se concrete o para que vos, no sé, de tener un remis, un auto, tengas diez y que te vaya mejor. Incluso podías pactar con plata por sanidad física, si Dios no te había sanado hasta ahora, para todo tipo de cosas. O sea, te hacían poner plata para que se te concrete, para que ellos, supuestamente en nombre de Dios, hagan realidad cualquiera de las cosas que pedías. Claro. Entonces, digamos que utilizaban a los jóvenes como para reclutar a nuevas víctimas. Sí, eso siempre, desde el día uno. Y cuando se mudaron a este lugar nuevo, no solamente había que vender pasteles, pizzas, de todo, sino que a los jóvenes nos hacían juntar chatarra, cables, que después había que quemar y venderlos como chatarra. Protex.gob.ar Amén. De todo. Hay muchas cosas. Es muy amplio y muy sutiles son. El lunes sale. Qué barba. Porque uno, o sea, cuando habla de niños, o sea, a mí me llega, porque incluso estamos hablando de menores de edad que ni siquiera tienen autorización de los padres. Esto es una trata de personas agravada por, bueno, nadie quiere hablar de agravado, para ellos no es agravado, es todo lo mismo, pero sin duda hay una trata de personas que es mucho más grave que cuando son estos casos. ¿Y cómo, qué es lo que fue avivando tu descreimiento y tus dudas con respecto a esta organización? Con respecto al tema de tu elección sexual, ¿hubo más abusos? Y eso fue siempre. Lo del tema de mi elección sexual fue algo que no iba a terminar nunca hasta que yo un día creí que ya no me gustaban más los chabones y es más, se lo conté a mi líder como que ya me sentía curado, entre comillas, y me hicieron dar testimonio de la iglesia incluso. ¿O sea que puede estar tu video dando vueltas diciendo yo me curé? Por suerte no se grababa en ese momento, en ese tiempo no había cámaras. ¿Y qué te hicieron decir? ¿O vos dijiste lo que vos querías? Sí, sí, yo hablé. Y después de eso, ya estando en liderazgo, yo al haber sido libre de eso, tenía más autoridad en ese tema, entonces, chico, gay o bisexual o raro que aparecía en la iglesia me lo enchufaban a mí, para que yo le hable, para que yo lo convenza, para que yo todo. Claro, porque supuestamente vos habías sido curado por milagro de Dios y habías sido convertido. Y sumado a eso yo ya tenía la cabeza relavada así que no desconfiaban de que yo fuera a sacar a la persona en la iglesia o distraerla, digamos. O sea que, vieron cuando nosotros le contamos, o sea que las víctimas son siempre, pero siempre, transformadas en victimarios. Sin quererlo, sin desearlo, Leo terminó captando a otras personas y haciendo el mismo trabajo de coerción sobre otros chicos que tenían la misma elección que vos. Sí, yo me di cuenta hace poco y fue como que, guau, qué loco y qué fuerte, qué feo eso. Ay, me imagino que te debes sentir mal también, porque... Me sentí muy culpable. Claro. Y esos chicos, ¿qué fueron de la vida de esos chicos? Bueno, ni bien llegué yo a la iglesia y que me di cuenta de esto, me sentí culpable y le escribí a uno de los chicos que él ya estaba en liderazgo, había hecho instituto bíblico, tenía gente a cargo. Le escribí como diciendo salí de ese lugar, no tenés por qué cambiar, vos sos como sos, o sea, aceptate. Y nada, el chabón se confundió y empezó a a sentir atracción por mí y bueno, dejó la iglesia, pero terminó mal, lamentablemente. ¿Con vos o terminó él mal? Nada, nos vimos un par de veces y bueno, él tenía una lucha interna de si hacer lo que el pastor le decía y casarse con una chica que supuestamente Dios había creado para él o quedarse conmigo y bueno, yo le corté el rostro y terminó siendo cómplice de asesinato el caso pasó hace poco de un cineasta conocido y ahora está preso. ¿Y cómo terminó así de estar en una iglesia? La mayoría de la gente sale de ahí y como que no sabes para, no lo justifico obviamente, pero yo te hablo de cómo terminás más o menos. Salís de ahí, no sabés ni para dónde disparar ni qué hacer con tu vida y como que terminás en un desequilibrio terrible. Ellos le dicen que como fuiste libre de un montón de demonios, al dejar la iglesia te vuelven con siete demonios peores que dice la Biblia. Entonces muchas personas terminan locas o cometiendo suicidio o internado en un psiquiátrico. ¿Te enteraste de algún caso que haya terminado el suicidio o como ellos decían? Sé de varios chicos que se han querido suicidar y bueno, hay gente que iba a la iglesia y que dejó y después se terminó suicidando, pero no sé exactamente el motivo. Pero hay varios. ¿Y vos? ¿Tuviste algún intento o se te cruzó por la cabeza? Sí, cruzarme por la cabeza un montón de veces, pero siempre pensé en mis hermanos menores y en mi vieja y fue como que eso me frenó siempre, pero estuve a punto un montón de veces. Era como que no sabía qué hacer. Además yo digo, ya estoy condenado, al infierno me ver igual, me suicidio, no, o sea, ya está, es como que no le había sentido a mi vida ni solución ni nada, estaba condenado en vida. Y después que tuviste esa supuesta que vos pensabas que te habías curado, ¿qué pasó? ¿Cómo fue otra vez la recaída en lo que vos realmente eras? Y no recuerdo exactamente porque fue hace muchos años, pero fue como que no pude sostener mucho tiempo ese papel, tarde o temprano aparecían chicos que se me tiraban y nada, como dice la Biblia, la carne es débil. O sea, no pude sostener mucho ese papel, fue un tiempo nomás. ¿Y cómo comenzaste a ver lo que era este lugar en realidad? Bueno, yo hace tres años que obviamente seguía yendo a la iglesia, conocí a un chico clandestinamente, obvio, porque yo estaba en liderazgo y todo. Y nada, me enganché con el chico y nos pusimos en pareja. Yo ahí dejé la iglesia, ni bien lo conocí al chico este, porque encima él era ateo, me hablaba muy mal de la iglesia, yo me re enojaba con él, pero bueno, dejé la iglesia y me quedé con él. Cada tanto tenía bajones y iba a la iglesia para que me oren y todo. Y bueno, el año pasado estábamos muy mal con mi pareja, entonces lo convencí para que me acompañe a la iglesia. Y bueno, fuimos, la entrada nos reciben re bien y nada, después al final de la reunión cuando pasan para hacerse orar, el pastor dice quiero orar por tal situación, veo personas que están así, 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 con tal problema. Y bueno, yo digo, bueno, voy a pasar a que me oren porque yo me sentía re bajón. Y bueno, cuando paso adelante, un líder me pregunta qué necesidad tenía, qué problema tenía, le cuento, y me dice que él no podía orar por mí si no dejaba el pecado, porque si no iba a terminar peor. Me dijo, ¿estás dispuesto a dejarlo? Y yo había ido con mi pareja, quiero decir, o sea, yo ya estaba juntado, re enganchado, y no lo iba a dejar en plena reunión para sentirme bien yo, supuestamente. Adelante, ¿no te dijeron si estás dispuesto a dejarlo? No, no, mi pareja estaba en el piso de arriba y no se escuchaba desde allá. Esto me lo dijeron en voz baja, había música, todo. Y yo le dije que no, entonces no me ero, me fui, me volví a la silla. Rebajón. O sea, lo único que supuestamente me hacía bien a mí, me había cerrado las puertas y fue como que ¿y ahora qué hago? Fui otra vez más, una segunda vez. Pero no pasé a hacerme a mi novio, me decía, pasa, pasa, que te oren, pasa que te oren, yo digo, no, no, me van a rechazar otra vez. ¿Tu novio que era Teo te decía que pases? Sí, porque él veía que a mí me decía bien y dijo, bueno, pasa. ¿Es tu pareja o es la otra? No, no, seguimos en pareja, sí. Ah, mirá que bueno. Hace tres años ya. Y esto es muy reciente. Sí, sí, es muy reciente y en parte gracias a él que pude ver ciertas cosas que yo no veía. Sí, ¿cómo te fuiste dando cuenta de todo esto? Ah, tu novio te hizo ver algunas cosas que no estaban buenas. Sí, él ya después de esa primera vez que fuimos, además de esto que me dijo el líder, él veía toda la organización y fue analizando todo y le pareció muy raro que haya seguridad en cada esquina, que hablaban mucho de la plata, básicamente era lo único que hablaban, de la forma que persocian a la gente. ¿Qué decían del dinero? Y ellos siempre te dicen que nada, para que Dios te prospere y te bendiga, bueno, además de dar el diezmo, sí, bueno, básicamente eso, principalmente dando el diezmo se abre la puerta de bendición en tu vida. Si vos querés recibir algo tenés que dar todo en base a la plata y que hay que servir a Dios, todo dar. ¿Tienen una panificadora? No, no. ¿Y de dónde sacan los productos que le hacen vender a los chicos? Se los comprábamos a una panadería de un conocido que nos vendía al por mayor, digamos. ¿Y lo siguen haciendo eso? No, que yo sepa hoy en día no, porque ya tienen los gastos recubiertos, ahora viajan a Miami y todo. No, ahora está muy prosperado, creció mucho la organización. ¿Qué tipo de negocio tienen? ¿Algún otro negocio de tener? Me imagino. Según lo que dicen ellos, el pastor tiene una empresa de construcción y el es maestro mayor de obra y la pastora supuestamente tiene un emprendimiento, no sé de qué. Porque uno de los emprendimientos... ¿Era el que andaba una sanerita? Sí. ¿Viste? Para mí que el problema lo tenés vos. Realmente vos no creías lo suficiente, no te focalizaste y realmente podrías haber transformado una bici en un C4 como tiene el pastor. Sí, la verdad que no me di cuenta, no aproveché el potencial del negocio y ahora ya está. Che, ¿y chatarra también nos hacían vender? ¿Me estás jodiendo? ¿O juntar chatarra? ¿Cómo era eso? Eso de la chatarra fue en el momento de que se mudaron a la iglesia nueva, que no solamente hubo que romper un montón de paredes, pintar un edificio bastante alto porque era un boliche, sino que había que juntar chatarra, vender pasteles, pizza y todo lo que... Me imagino que le pagan a pintores, a a los miles, con la RT, le pagaban, le pedían factura, todo, para hacer las obras, me imagino. Imaginás mal porque éramos nosotros mismos los que terminamos ahí. Yo me subí a una escalera gigante, un vértigo, estábamos todo el día y había turnos rotativos, 24 horas se trabajaba ahí. Turnos rotativos. Sí, para terminar todo lo antes posible, porque ya había corrido el mes de alquiler y bueno, ya se estaba pagando y había que empezar a facturar, obviamente. ¿Y a ustedes le pagaban algo? Nada, nada, todo a donores, porque eran muchísimas personas trabajando, era... ¿Y cuántas eran los... ¿Qué eran, chicos menores? ¿Se había ahí trabajando o eran adultos? De todas las edades tenías, adultos con oficios, jóvenes, de todo. Todos hacían algo, sí o sí. Es más, me acuerdo que otra cosa que me hizo dudar, que me hizo ruido, que nada, yo iba a ayudar cuando podía y en el momento que quería, o sea, no es que tenía que cumplir un horario tampoco. Habíamos ya estado trabajando a full y bueno, con mi hermano y otro chico, otro joven, fuimos a dar una vuelta al salón que era enorme, tenía un subsuelo, un piso arriba, fuimos a recorrer el lugar a ver qué onda, cómo era y una vez aparece el pastor, nos cruza y nos caga pedos por no estar trabajando. Nos dice que si no estábamos trabajando que no fuéramos y con una cara terrible en ese momento pensamos qué onda este tipo, este siervo de Dios. Tras que uno lo hace gratis y te viene a cagar a pedo porque frenaste un rato, o sea, pará un poco. Y lo que pasa es que uno está sobrando bien, viste, Dios necesita que trabaje en 24 por 24. Claro, yo me había descarriado y la verdad que sí, ya habías entrado con una enfermedad, trataron de curarte, vos tenías recaída continuamente, encima te bancan, te dan la oportunidad de trabajar 24 horas gratis, vender chatarra, ¿cómo era? ¿Juntar chatarra? ¿Eso no me lo contaste? Sí, sí. ¿Qué te hacían? ¿Vender o juntar chatarra? No, eso, íbamos por la calle con los jóvenes, por ahí la madrugada, la noche y todo lo que éramos a chatarra era juntarlo y apilarlo después en el salón de la iglesia, en el salón anterior y después se encargaba alguien con vehículo de ir a llevar a venderlo. Me estás jodiendo. Eso lo hacían exclusivamente los jóvenes, lo de la chatarra. ¿Pero había una orden del pastor de que junten chatarra? Sí, sí, o sea, incluso el que sintiera de parte de Dios de vender su vehículo o vender lo que sea para sembrar en el nuevo alquiler de la iglesia, bienvenido sea. Mucha gente vendió su moto, su auto, de todo. La verdad que no te puedo creer. Mi viejo vendió su moto por monedas para darlo todo al pastor. No, pero lo de enviarlos a juntar chatarra por las noches. Sí. La verdad que es increíble. ¿Y esto cuánto fue? Y... No sé cuánto, ahora cinco, seis años, ponele. La verdad que es increíble. Ni siquiera se puede hablar de voluntariado porque esto no tiene que ver con el voluntariado. No, además había muchos menores. Y bueno, ¿qué otras cosas te hizo ver tu novio del lugar que no te gustaron y que lo que terminó diciendo? ¿Cómo fue esa ida tuya al lugar? Bueno, mi novio después de la primera vez me decía que los tipos eran unos chantas que él se redaba cuenta que hablaban mucho de la plata, que esto, que lo otro y yo no lo había porque yo ya estaba acostumbrado a que hablen así. Pero después de la segunda vez que voy ya como que empecé a verlo, empecé a notar como que ya eran más obvios en lo que decían para convencer a la gente y manipularla. Y nada, en un momento miro para atrás y aparece un tío mío que la verdad que es cualquier cosa. yo me peleé con él porque nos ha robado. Nada, ha hecho muchas cosas horribles a la familia y ya cuando lo vi a mi tío a mi tía ahí adentro como si nada yo dije nada, no, cartón lleno, yo acá no me quedo. Dije, eso fue lo que me hizo decir basta, ya está. O sea, era demasiada hipocresía. Permiten que entre gente ladrona, asesina, delincuente que ni siquiera está arrepentida. Y pero supuestamente es porque los van a reconvertir. Supuestamente, pero yo dije es gente que ni siquiera se le mueve un pelo por haber hecho daño a otros. Dije, no, no, yo ya no puedo estar en este lugar. Esa fue la gota que rebasó el vaso, digamos. O sea que estuviste 8 o 9 años de tu vida reprimiendo lo que vos realmente eras. Reprimiendo lo que era y viví ahí adentro haciendo lo que ellos me decían porque incluso si vos querías buscar un trabajo tenía que ser algo que no te ocupe mucho tiempo para poder seguir sirviendo a Dios. Claro. La pastora te decía trabajen jóvenes, trabajen, no sean aragáñe. Pero vos buscabas un trabajo y era en el horario que había reuniones o algo, algún servicio y te hacían dejarlo. entonces yo estaba sin trabajo viviendo ahí adentro sin saber qué hacer de mi vida fingiendo. O sea, perdí un montón de años. Y después de tu salida ¿cómo te lograste rearmar en la vida? Y recién el año pasado fue como que después de que dejé de ir fue como que empecé a analizar todos esos años que viví y ahí empecé a ver toda esa manipulación que había tenido y fue como empezar a armar mi cabeza de cero porque había estado viendo una mentira por casi 10 años. ¿Y cómo llegaste a nuestra página a nuestra red? Porque ya yo desde hace rato te leo los mensajes y demás. Bueno, resulta que yo estaba en esa lista ya no habíamos mudado a este edificio nuevo y no creo que te vi en la tele no sé en qué año fue pero te vi en la tele antisectas y me empezó a interesar porque yo bueno, veía como secta lo umbanda y todo eso de sacrificios humanos y eso y siempre me llamó la atención todas esas cosas entonces te busqué en las redes te empecé a seguir veía todo lo que subía pero no me daba cuenta que yo estaba en un lugar así. Ah, o sea que estabas leyendo todo lo que yo publicaba pero seguías estando dentro de la organización. Sí, sí, tal cual, era así. O sea que parte de todo esto que yo publicaba ¿vos cómo lo veías? Porque publico mucho sobre este tipo de accionar. No me veía identificado porque yo no no me daba cuenta lo tomaba como que me hablaban por mi bien o por consejo o por amor lo que decían entonces no lo veía. Y de todas mis publicaciones no hubo ninguna que digas che, me parece que estoy en una organización con la actividad. En ese momento no, hasta que abrí los ojos no, o sea. y cuando cuando las abriste ¿qué es lo que sucedió? O sea, cuando vos ibas a la página porque vos me empezaste a escribir un montón y yo me acuerdo que era pero por todas las redes te escribía por Instagram por Facebook ya no sabía por dónde más escribirte. O sea, yo quería empezar a compartir la secta pero la secta un banda y todas esas cosas que acá también hay mucho en Tandil pero nunca pensé que estaba en una. Después cuando me di cuenta y empecé a analizar vi que la mayoría de las características de una secta lo tenía esta organización. ¿Se hace a denunciarlos o algo? ¿O no? No, porque no no hay no tengo digamos pruebas de nada hay muchas víctimas pero no nada, no, es como que no podés hacer nada incluso hemos denunciado a mi tío por robarnos cosas y quedó todo en la nada es como que no de sí ya está como que la policía no hace nada y te quedás en la nada. ¿Te quedó alguna secuela de todo eso que viviste ahí adentro? ¿Cómo la piloteas al día a día? ¿Volviste a hacer terapia? Fui un tiempo pero dejé por tema plata porque la verdad es que es carísimo. Sí, es un tema. Pero después de que me di cuenta en dónde estaba metido sí estuve bajo en un tiempo mucha ansiedad no podía dormir de noche mucho nerviosismo bueno yo te bueno te comentaba muchas publicaciones y el año pasado una chica que estaba estudiando periodismo me escribe como yo ponía yo estoy en un lugar de tal y tal que hace tal y tal cosa esta chica me escribe porque para ofrecerme una entrevista para terminar la carrera ella tenía que hacer una entrevista y le interesaba el tema sectas por eso entró a tu página y me escribe sí porque como antes me hacían a mí hacer el laburo de producción los vivos no en el caso de esta chica que está haciendo una tesis pero yo llegué a un punto y dije no, no me toman más de tonto porque me hacían laburar gratis y después cuando vos necesitás un mínimo favor de decir che publiquen este spot o hay una víctima que necesita que se difunda el caso no te dan bola ¿viste? Sí, sí es tal cual Bueno, Leo lo importante es que pudiste rehacer tu vida y está encaminándose todo para bien che Sí, sí por suerte ya todo cambió un montón estoy re bien por suerte ahora con mi pareja mi edad personal ya no tengo ningún mambo raro se acomodó todo por suerte y después de que publiqué ese video que esta chica de la entrevista me hizo lo publiqué en YouTube me empezó a escribir un montón de gente yo lo compartí en todas las páginas de Tandil me escribió un montón de gente que tiene familiares en esta organización preocupada y gente que ha dejado mira a mí me pasó tal cosa tal otra como que tuvo mucho revuelo acá incluso llegó a gente de la iglesia porque mi viejo hasta el día de hoy sigue yendo es más la mujer de él es excuñada del pastor así que yo estoy medio metido en esa familia no te preocupes no te preocupes que algo vamos a vamos a hacer y un día un líder de la iglesia el mismo que me recibió con un abrazo el primer día que fui me amenazó en la calle para que borre el video de mi testimonio ah mirá vos si poniéndome de ejemplo el caso del chico este que fue preso y casos de gente que terminó internada muerta en accidente y demás por dejar el camino de Dios me dijo o sea borrá esto porque si no va a terminar así vamos a ver qué pasa entonces a esta persona la grabé bueno bueno dejemos todo acá nomás la verdad que está bárbaro porque lo ideal es dejar algunas cosas para el futuro ¿viste? así que bueno Leo te mando un abrazo y gracias por habernos dado tu testimonio mirá justo me quedé sin batería gracias a vos Pablo porque fuiste una de las personas que me ayudó a abrir los ojos y a cobrar fuerzas y a seguir luchando la verdad que para mí es algo muy lindo saber que que trabajo sirve porque tu testimonio muestra que está bueno hacer esto que hacemos que es ayudar a concientizar y generar una prevención para que otros chicos no pasen por lo mismo desgraciadamente desgraciadamente muchos chicos van van a pasar han pasado y están pasando lo que lo que te ha sucedido a vos y lo que me ha sucedido a mí también porque yo también era muy chiquito más chiquito que vos también cuando me me captaron y la realidad que que hagan esto con los niños es terrible así que bueno vamos a ver que esto no quede que no quede solamente en un testimonio sino en ver si podemos hacer algo más para ayudar a los demás niños ¿viste? pero bueno no tiremos más datos porque si no es como que los vamos a ayudar bueno Leo te mando un abrazo grande y nos estamos hablando bueno muchas gracias Pablo abrazo grande cualquiera que que esté pasando que haya pasado lo mismo que Leo si quiere lo puede contactar para para intercambiar mensajes porque a veces está bueno hablar con alguien que pasó por lo mismo como para darse ánimo y entender que no no tuviste la culpa porque muchas víctimas muchos sobrevivientes terminan echándose la culpa después de un montón de años de haber salido y demás terminan sintiéndose culpable de lo que le han hecho encima ¿viste? entonces está bueno que que sepan que no es así que no que las víctimas nunca son culpables pero bueno te mando un abrazo Leo y muchas gracias por haber estado no abrazo a vos Pablo abrazo grande abrazo grande nos vemos dejen su like suscríbanse y compartan el video i live inside my own world of make but